¿Qué tal amigos? ¿Qué tal mi gente? Mi gente buena de YouTube. Nuevamente por acá les saludo. Mi nombre es Eduardo Bonilla para todos los que me siguen. Y bueno, esta es una continuidad del video o de la serie de videos que estamos haciendo para llegar a Venezuela desde Perú. Pasamos por Ecuador, pasamos por Colombia, finalmente llegamos a Venezuela y les quiero contar muchas cosas. Eh, quiero, primeramente quiero dar como finalizado esta serie para comenzar una nueva. Eh, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primeramente quiero decirles que estoy ya en mi casa. Estoy en Maturín, Estado Monagas, mi tierra amada. Finalmente estoy con mi familia, finalmente estoy acá en mi estado. Y bueno, quiero agradecer a todas las personas que me han seguido y están conmigo viviendo esta aventura. Quiero decirles que me siento muy contento por, primero por haber llegado a mi destino. Y segundo porque he recibido comentarios muy, muy halagadores de parte de los suscriptores, de los suscriptores y por eso estoy muy contento. De hecho, quiero darles una serie de tips o quiero darles una serie de consejos para poder viajar, tanto en cuarentena como fuera de ellas. Eh, pero no sin antes presentarles a unos, eh, compañeros que tengo en mi casa. Eh, son mis hijos, quiero presentarles primero a mi hijo Jota. Eh, Jota, por favor, acércate acá. Este es mi hijo Jota. Hello, me llamo Jeremy. Bueno, él es mi hijo Jota. Pronto unos TikToks y pronto unas cositas por allí que van a venir con, eh, con él como, como principal desarrollador de temas y cosas así. Eh, por este lado también tengo a mi, a mi hija Rebe. Rebe, por favor, eh, un saludo por acá. Asómate. Hola, me llamo Rebeca. Ok, ella es mi hija Rebe y ahora sí, al tema. ¿Recuerdan cuando se me perdieron las maletas? O mejor dicho, cuando me robaron las maletas. Yo estoy seguro, pero para que las personas puedan entender a los que no han visto el video, se los recomiendo. Ahí está, entra a mi canal, se suscribe y van a ver los videos. Entonces, me robaron las maletas en Colombia. Estoy seguro de que recuerdan ese último video. Hasta allí llegó todo, porque yo llegué, me tomé mis vacaciones y dije, bueno, voy a comenzar con los vlogs y con los videos. Eh, me han robado las maletas en Colombia, todas. Y hoy quiero decirles que después de eso, recibí una llamada. Esa llamada, eh, fue algo así como que, señor Eduardo, ah, sí, soy yo. Eh, bueno, quiero decirles que por acá están sus maletas. Y yo le digo, bueno, pero, ajá, ¿quién eres tú? Eh, ¿dónde están las maletas? Bueno, las maletas están en tal sitio, en Cúcuta. Y yo les dije, bueno, pero, ajá, dime tu nombre. Tú, colgó. Yo me quedé impresionado y no sabía si creer o no creer. La verdad que no sabía, no tenía la menor idea de lo que, de lo que estaba sucediendo. Pero, las cosas son tremendas, porque yo dije, bueno, nada me cuesta con ir. Aún me quedaba en mi bolsito. Dije, o me terminan de robar lo que tengo, o recupero. Entonces me arriesgué y dije, bueno, voy a lanzarme. Eh, pregunto por el sitio, porque yo no conozco. Primera vez que estoy en Cúcuta. Camino por aquí, camino por allá. Pregunto, total, ¿qué doy con el sitio? Cuando llego al sitio, me encuentro con la persona que nos había robado. Esa persona me dice, oye, chamo, pero tú, ¿dónde estabas? Y yo, bueno, pero, ¿cómo que dónde estabas? Si tú me robaste las maletas. No, pero, pero, ustedes no me esperaron. ¿Cómo que no te esperamos? Estuvimos tal cual en el lugar donde tú nos dijiste que te esperaran. Pero es que no los vi, no, no, no los vi, no, hasta sueñatísimo. Nos pasaste como a 120 kilómetros por hora. No te vas a acordar, ni vas a ver, ni vas a pensar siquiera que somos nosotros. Entonces, bueno, total que no quise discutir. No quise discutir, no quise llevarlo más allá. ¿Ya tienes mis maletas? Sí, aquí están tus maletas. Ok, la de mi amigo también la tengo. Ok, me la voy a llevar porque yo me voy a encontrar en seguro, en cualquier repugio, en cualquier lado. Pero tú no te quedas con la maleta de mi amigo. Entonces, bueno, en total que me dieron todas las maletas. Me voy yo con ese maletero, hermano. Las mías más las maletas de mi amigo. ¿Qué les puedo decir? Agarré un taxi con dinero que no tenía. Me llegué al sitio donde se suponía que debíamos estar todos reunidos. ¿Para qué? Para estar solo, sin encontrarme con nadie. Y tuve que resolver yo solo. Claro, ahora tenía las maletas. Tenía las maletas de mi amigo. Pero al mismo tiempo estaba tan contento por haber recuperado. Porque si me preguntan, yo daba esas maletas por perdido. O sea, ya estaban perdidas. Para mí, estaban perdidas. Pero yo tenía paz. Yo estaba tranquilo. Yo estaba confiando en Dios. De que era lo mejor. O sea, y si ustedes ven el video número 4. Ustedes se van a dar cuenta de que yo nunca perdí la paz. De repente perdí la esperanza de recuperar las maletas. Pero no perdí la paz. Eso nunca me robó la paz. Y continué. Continué mi camino. Y Dios mismo. O sea, esto que les estoy contando es un milagro. Es un milagro. Yo lo veo como un milagro de Dios. Porque una maleta que te la roban, se pierden en Colombia, en frontera con Venezuela. Hermano, para mí es un milagro que eso aparezca y mucho más en el sitio donde se me perdieron. Entonces, me sentía contento. Me sentía cansado. Le daba gracias a Dios. Porque como ustedes saben, yo soy cristiano. Y todo se lo atribuye a Dios. Todo se lo atribuye a Dios. Y de hecho, los consejos que les di siempre son. Aférrense de Dios. Agárrense de Dios. Tengan fe en Dios. Bueno. A la final, pude recuperar mis maletas. Fue fuerte. Fue fuerte porque de pasar a no tenerlo todo, llegué a no tener nada para luego tener más de lo que tenía. Y solo eso lo hace Dios. Solo lo hace Dios. Y estoy muy agradecido. El primer consejo que quiero darles es que cuando salgan de viaje, sea en pandemia o no, encomiéndense a Dios. Sea en pandemia o no. Sean cristianos o no. Seas de la religión que sea. O sea, yo soy cristiano y yo me encomiendo a Dios. ¿Por qué? Porque tú no sabes lo que puede pasar en tu viaje. ¿Qué pensaba yo que iba a pasar eso? ¿Cuándo llegué a pensar yo que iba a pasar eso en mi viaje? Jamás. Jamás. Sin embargo, todo obra para bien, para los que amamos a Dios. Mi primer consejo. Bien. Mi segundo consejo. No llegué a una agencia de viaje a preguntar precios, ni mucho menos a comprar boletos. Yo no te recomendaría eso. Porque si fuera por eso me hubiesen cobrado un dinero extra. ¿Por qué? Porque el que cobra, el que te vende el boleto, está cobrando una comisión. Es lógico. La persona que te va a atender, está cobrando una comisión extra. La persona que te va a montar en el autobús y te va a llevar de un sitio a otro, el contacto, el asesor, la cosa, está cobrando también. Entonces, cuando tú te pones a ver, es una serie de cobros que se van sumando. Ya sea de 10 dólares, de 20 dólares, de 50 dólares. Y van sumando, van sumando. Dígame, por ejemplo, cuando te dicen, ajá, pero lo quieres con nuestros asesores de las trochas. Y tú dices, bueno, nada, me voy con ellos porque ellos me garantizan que los asesores me van a pasar y eso. Pero esos asesores te cobran. Y eso va sumando. Y así eran 300 dólares, van sumando a 320, 330. Asegurándote una supuesta seguridad de tu maleta. Asegurándote una supuesta estabilidad. Que va a llegar todo, que este y que el otro. Pero, ¿a cuántas personas no conocí yo en el viaje? Que iban conmigo, que le robaron todo a las trochas.